Viviendo en un oasis como este, los chicos no tardaron mucho en salir de las habitaciones y formar la fiesta. La alberca es el sitio perfecto para que se conozcan, se diviertan y se refresquen del calor tropical. Que empiece la diversión y también el romance. ¡Alejé tu cuerpo! ¡Alejé tu cuerpo! ¡Alejé tu cuerpo! ¡Alejé tu cuerpo! ¡Alejé! ¡Alejé! ¡Alejé tu cuerpo! Leves me preguntó cuándo fue mi última pareja y yo creo que él está interesado en mí, pero ¿quién sabe? Entonces, él quería saber, pero no le dije nada porque chitón. ¿Está el aire encendido o apagado? ¿Dónde está? ¿Te vieron algo? ¡Ay, qué frío me vio! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué frío! ¿Me adentro o te frío? ¿Con frío? ¿Tú? ¿Con frío? Oye, no sé nada. ¡26! Me calé, ¿está aquí? ¿Me voy a bañar contigo? Sí, yo no me quiero salir. Pero necesito cambiarme después. ¿Por qué? Está en un medio frío, ¿no? Si se quedan mojados y están enfríados. Ya come todo el rocán en ron aquí. ¿No? No, los videos. No, no, no. Me dio frío, ¿verdad? ¿Es un medio frío? Sí, sí, sí. Están tan mojados, ¿no? Sí. Bueno, no me quiero salir. No, yo no. Ale, pero el pelo no. Ay, el pelo sí. Yo creo que no. Ale. Yo sí veo unos abrazos muy ricos. Me estoy empapando la cara. A ver. ¿Y qué? ¿Por qué te lo mando? ¿Ya? Ya me lo mojé. ¿Cómo no? Ah, no me quiero tomarse. Ay, ay, ay. Ah, justo, justo. ¿Lo sientes? Es una bolota, ¿eh? Oh. Es ahí, es ahí. ¿Por qué? ¿De allí? No. Ah. 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 No es que estuviera de metiche, la verdad. Tenía yo frío, me moría yo de frío. Entré a taparme con la toalla y Carla me dijo, bañate con agua. Me metí con agua, a bañate con agua caliente, se me quitó completamente el frío. Seguimos platicando allá adentro y creo que con mucho respeto y con mucho, sobre todo eso, creo que con mucho respeto, seguimos platicando allá adentro, se nos quitó el frío y podemos salir de nuevo a seguir haciendo todas nuestras cosas. Qué rico. Hace música no voy a bañar con nadie. No nos vamos bañando, nomás nos vamos a quitar con el frío. Ajajajaja. Aprende en un ensayo. Oye, tú tienes aquí tu baño, ¿no? Esa es tu sabor. Con Dios. ¿Qué? Con Dios y la boca. ¿Qué? Ajajajaja. ¿Tiene gana? Tiene pañuelo. Me abogué. ¿Cuál es? Vamos a jugar mañana. ¿Y competimos? Ok. Y nosotros que elegí, elegí, te voy a elegir Leona. Ok. Ya, México Power. No es con quien sea. Equipo de México, va. Pero si me escogen mucho que tú, pues ya. No importa, güey. A mí te vas a coger antes que yo. Yo compito con quien sea, pero si me toca elegir, te voy a elegir. Leona. Leona. ¡No importa! ¡Corá! ¡ embarrassing! No importa. No importa, no importa, no importa, no importa. e e e e e